Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero mar Le dije baby que paso Pal agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero mar Le dije baby que paso Pal agua que hace calor Give me more, give me more Tell me you want this west line Dímelo, dímelo Kiss my skin, I want ten lines Lucky son, I'm all done I give you that no stress life Vacation live our best life Whenever you want Boy, I need ya like I'm vacant Need ya like I need ya like I ate it Cause we just keep on drinking like we straight from the sea Wait, got a big pussy like my man air dripping If you fucking with me then you fancy living Mini jeans skirt with the crop top fitted Told me he don't like when I got panties with it Long hair, wet white, panty in it Big black wallet got mad cheese in it I don't need a ticket cause I'm past these bitches Get it past these bitches Get it past these bitches Se pierde la arena y el mar Ah, 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 ah Estar soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero mar Le dije baby que paso Pal agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Ah, 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 ah Se ve tan tropical El sol está que quema y quiera más Les dije baby que paso Pal agua que hace calor Pal agua que hace calor Corpo natural no tiene compé Donde ella ella siempre rompe Aprende algo que quiere quemar Dolores olvidar Hoy quiere salir la calle le fuera I love the way that you smile I love the way that you smell I love the faces you make When you story tell I love the way that you are I love the things that you do The things that you do